La sobremesa de la charla descriptiva irreverente está aquí, sin daños a terceros, plática entre amigos con un toque muy pero muy suyo, ya empieza, sin daños a terceros, con Edén López. Amigos, muy buenas tardes, hoy estamos en este 24, 24 de mayo del 2022, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias, un programa más de sin daños a terceros, un programa hecho para ustedes, y sobre todo trayéndoles a ustedes temas importantes, temas que obviamente necesitamos debatir en conjunto, necesitamos debatir entre todas las ideas, todas las cuestiones, y hoy, hoy tengo a una mujer, una mujer que yo desde hace muchísimos años la admiro demasiado por su trabajo, pero fíjense, les voy a contar muy bien porque ella me hizo, me hizo llegar un, una pequeña sinopsis de todo lo que hace, mi queridísima Carla Sánchez, ella está desde los seis años trabajando en todo esto de la comunicación, estuvo en Orizaba en las estaciones XEO TV, en la XETQ, al lado de su padre, José Gabriel Sánchez Sejudo, que era director de noticieros de la zona centro del estado, también ha estado en contacto, en Abad Noticias, en Jalapa, en Más Noticias, en RTV, a través de Radio Más, ha sido titular por tres años de Veracruz en la hora nacional, además de sumar también otras estaciones que han formado parte de su trayecto radiofónico, estuvo en Nova 22, en Córdoba, en Yafe FM, en Puerto de Veracruz, en Digital 96, en Córdoba Radio, en Jalapa, también estuvo en Capital FM, y también en Radio en Santa Fe, en Argentina, en Radio Humantla, Humantla Estéreo en Tlaxcala, en Radio Más en Veracruz, e infinidad de proyectos, y hoy, hoy mi queridísima Carla tiene un programa, un programa que a mí me, me llamó mucho la atención platicar con ella sobre un tema, que no es un tema de moda, pero es un tema importante, sobre todo para todos los que estamos de este lado del micrófono, y que tenemos que aprender, y tenemos que deconstruirnos, y que tenemos que entender la forma en cómo la nueva comunicación se va haciendo tendencia hacia todo lo que es incluyente. Sororidad es un programa que es precisamente para entender todo este tipo de cosas. Mi querida Carla, qué gusto tenerte en el programa, qué gusto que estés aquí, gracias por aceptar, estar y compartir un momento aquí en Sin Lines a Terceros. ¿Cómo estás? Ay, Edel, muchas gracias. Oye, sí, la verdad es que yo estoy muy contenta porque el hecho de compartir, y mira que ya tenía, ¿qué te gusta? Unos meses que nos conocíamos, que interactuamos a través de otro espacio, por otras amistades, y ahora estar en tu propio espacio, para mí es un honor, es un gusto el que podamos platicar de estas inquietudes que hay, de saber, de que bien mencionas no es un tema de modas, sino es un tema de inclusión, de que la sociedad podamos estar como en un mismo rol, y no es un tema solamente de mujeres, sino también de hombres, y de sociedad en general, que estemos como en esta misma línea, ¿no? De saber qué pasa, a dónde vamos, quiénes somos, qué queremos, y todo esto. Así que yo encantada, y salimos, salimos a todos. Y hacia dónde nos ubicamos. Fíjate que platicábamos fuera del aire sobre el problema, porque yo lo veo como un problema, a lo mejor ahorita cambiamos un poco el concepto de esta situación, pero yo veo un problema un poco como comunicar la inclusión, la sororidad como tal, por ejemplo, todos la entendemos del lado de las mujeres, pero la sororidad en concepto es el apoyo, el estarse empujándonos a otros y saber los mismos conceptos, pero el comunicarlo ha sido complicado, porque cada día salen diferentes conceptos, cada día salen diferentes ideas, y hoy por hoy creo que todos los que estamos al frente de la comunicación somos muy cuidadosos en tratar de entender qué es la inclusión, qué es la forma de comunicar, y sobre todo, hacia dónde vamos con la comunicación. Ahorita tú hablabas de algo bien sencillo que en tus talleres dices, buenos días a todos, sin decir, bueno, buenos días, perdón, incluyendo a todas las personas, y algo que es tan sencillo, a veces no lo vemos como algo sencillo, sino como lo vemos como algo impositivo, como algo malo, y es algo que nos debe buscar a todos los días esa situación. ¿Cómo ves tú esta cuestión de la comunicación en todos tus años de experiencia? Porque me imagino que has vivido todo esto a lo largo de todos estos años, donde los conceptos han cambiado. ¿Cómo lo has vivido tú? Cuéntame. Fíjate, fíjate, Bel, que ha sido satisfactorio ser parte de esta transición de la comunicación, o también parte de este cambio y de esta conciencia nueva que tenemos como sociedad, porque sí nos damos cuenta que vamos cambiando. Sí nos ha costado, sí nos ha costado desde el hecho, y mire que hablo desde mi trinchera siendo mujer, porque he sido de alguna manera, y ahorita les gustamos lo que son las violencias, pero sí he sido de alguna manera violentada desde mi círculo de la comunicación a lo largo de más de 20 años, imagínate, me he topado con muchas cosas, con muchas situaciones, con muchas no tan buenas cosas que podríamos omitir, pero lo que sí es que afortunadamente se ha abierto este campo para muchas mujeres conocidas y no conocidas, amigas y no amigas, para poder estar en una comunicación más directa en general. Hablar de sororidad, y lo que mencionas es totalmente cierto, es esta liga, es esta red de apoyo que hay entre nosotras únicamente, es una palabra que se adjudica únicamente a las mujeres, que ya está en el diccionario, que ya lo podemos decir en la real lengua española, pero lo que sí es que podemos decir que la sororidad es esta parte en la que, aunque no soy tu amiga, aunque no te conozca, aunque no sepa ni qué pensamiento tienes ni nada, si tú me necesitas, yo puedo estar, si tú me ves en la calle y necesitas ayuda, toma mi mano. Son muchas ligas que se han estado metiendo o proponiendo en general para las personas, para hombres y para mujeres. Hablar de sororidad y hablar, por ejemplo, de estos cambios que mencionas en los medios de comunicación, ha sido muy bueno. ¿Nos ha costado? Sí. Y sigue costando también, todavía hay como algunos toquecitos que debemos de brincar o de pasar, pero afortunadamente ya te estás involucrando, por ejemplo, con nuevas generaciones, que ya tienen otro concepto, que ya traen otro chip, que ya tienen otras ideas, que ya proponen otras cosas, y que, pues en este asunto de, es que mira, son tantas cosas. Una cosa es el feminismo, otra cosa es la sororidad, otra cosa es el lenguaje incluyente, otras cosas. Entonces, cada uno de eso irlo desmenuzando poco a poco, sí nos ha ido costando, pero creo que vamos por una buena línea. Y, pues en este caso, los medios de comunicación, sobre todo en las, en mi caso, en Radio Televisión de Veracruz, que es un ente público, pues afortunadamente los lenguajes y los contenidos han ido, pues muy, creciendo de una manera muy incluyente, y eso abre un panorama bastante fuerte, porque pertenece a la red de televisoras públicas del país. Entonces, hablamos que todos los contenidos que hay desde Veracruz pueden pasar en otros lugares, en San Luis Potosí, en Tlaxcal, en Puebla, en Chihuahua, en donde haya televisoras públicas, o radiodifusoras públicas, como también lo es Radio Más, pero en los medios de comunicación vamos picando piedra, pero se está picando, espero que rápido. Oye, como mujer, yo tenía muchas ganas de hacer este programa contigo, porque yo sabía de tu amplia experiencia, y tú lo que acabas de decir tú ahorita, de que has sido parte, o has ayudado un poco antes, obviamente ahorita ya no, pero sí has llegado a ser violenta en cuestiones de género, porque se habla de ese tipo de cosas, del hablar, del decir, a veces una expresión bien pequeñita puede ser violenta sin necesidad de que llegue a ser violenta, o sea, yo te lo comentaba ahorita, mi hija tiene 16 años, y ella me ha ayudado un poco, porque a quitar muchas ideas arraigadas, muchas cuestiones arraigadas, en cuanto a expresiones, en cuanto a modismos, en cuanto a cuestiones del día a día, pero como mujer, ¿qué tan complicado ha sido llegar, o a permear en otras mujeres? Y mi pregunta va en este sentido, yo no estoy de acuerdo, y nunca he estado de acuerdo, en esa falsa expresión, que dicen, que el peor enemigo de una mujer, es otra mujer, creo yo que eso es algo, es algo como que muy, muy misogino, y sobre todo algo terrible, yo creo que somos humanos todos, y hay mujeres buenas, como mujeres muy malas, como hombres muy malos, y mujeres muy malas, pero en este caso, ¿cómo has roto esa barrera, de ser mujer, y jalar a otras mujeres, a tu entorno, para poder empujarse, porque obviamente, todos tenemos diferentes, diferentes ideas, que a lo mejor nos pueden bloquear un poco, ¿cómo ha sido para ti como mujer, decir, oye tengo un programa, que se llama Sororidades, y la gente dice, ay no es que la sororidad no existe, o sea, ya vas a empezar con tu feminismo, exacto, ¿cómo te diferencias de esa situación? porque debe ser complicado, para ti como comunicadora, sí, sí lo es, sí lo ha sido, y me ha costado un poco, sobre todo, y no por otra cosa, con mujeres adultas, con mujeres adultas mayores, que todavía están en este chip, y aquí hago un paréntesis, que muchas personas dicen, es que las mismas mamás, son machistas, y las mismas abuelitas, han sido machistas, claro, sí, 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 estoy de acuerdo, ¿por qué? porque ellas crecieron en un círculo, de patriarcado, en un círculo de machismo, en un círculo, en el que tenían que servir, la comida a los hermanos, al papá, y ellas tenían que lavar, y todo eso, entonces ese concepto, y esa educación, pues obviamente la llevaron, a sus generaciones, esto quiere decir, a sus hijas, y las hijas a su vez, a las otras hijas, y así, es por eso que, con personas adultas, me ha costado un poco más, tratar temas, no delicados, sino temas que están, en la sociedad, temas que ya tenemos, que comunicar, que hablar, hace un momento mencionábamos, que dentro del programa, hay temas por ejemplo, como las infancias trans, infancias trans, en donde niños son niñas, de cuatro o cinco añitos, ya saben, que no están de acuerdo, con su género, y ya necesitan hacer un cambio, y entonces, obviamente mamá, o abuelita, o la tía, pues hay una resistencia, a ese cambio, pero no hay una empatía, entonces, sí me ha costado, en ese sentido, ¿cómo es que, la sororidad se marca, con las mujeres, sobre todo, del entorno, de la comunicación? Afortunadamente, he tenido, muy buenas colegas, muy buenas amigas, incluso yo creo, que hasta he hecho, una gran familia, dentro del ámbito, de la comunicación, con las mujeres, estoy segura, que en algún momento, antes, sí era de, ay, seguramente ya hiciste, uy, no, quién sabe qué hiciste, para obtener esto, ya te fuiste con no sé quién, para estar allá, pero, curiosamente, con las mujeres, no me ha pasado eso, me ha pasado, con los hombres, entonces, ahí, con los hombres, sí son como más, porque ven, ver llegar a una mujer, o escalar, en diferentes ámbitos, como que les pica un poco, ¿no? Entonces, ahí, claro, entonces, me congelaban, no me dejaban salir al aire, etcétera, etcétera, ¿no? Una de, una de barbaridades. ¿Ya ha pasado eso? ¿Ya ha pasado eso por esa mujer? Sí, claro, claro, sí, es una de las violencias, que existen para las mujeres, en diferentes trabajos, hablo, claro, del trabajo de la comunicación, pero, hay una cantidad, de temas, y de, y de hostigamientos, y de acosos laborales, que todavía se dan, pero, afortunadamente, nosotras como mujeres, ya tenemos esta capacidad de decir, ¿sabes qué, amiga? La verdad es que, yo siento que lo estás haciendo mal, o creo que podría ser de esta manera. La comunicación es básica, Edel, y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a hablarlo, y decirlo, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué es lo que queremos? Sin llegar a ser violentas. Eso de mujeres juntas ni juntas, que lo dice mucho mi productora, que tiene razón, eso de soy aguantadora, y a mí nadie me dice, o sea, también son este tipo de situaciones que tenemos que ir cambiando conforme va la vida, conforme va cambiando el chip, pero sí, sí, de repente cuesta, pero, afortunadamente, con el diálogo, se puede lograr, se ha logrado bastante bonito, el tema de que digan, bueno, ver, entonces, explícame, ¿cómo es eso de las infancias trans? ¿O cómo es eso de que las mujeres adultas mayores, sí podemos tener sexo, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los temas, que no por ser abuelita, ya eres una mujer ahí olvidada, y que ya no vas a salir, no vas a enamorar, entonces, son muchos, muchos temas que ya tenemos que expresarlos, que decirlos, y, y pues, yo creo que ahorita, no creo que haya tantas mujeres que ya le pongan el día a otras mujeres, al contrario, es, ah, puedes, vente, vamos, o sea, que yo te llamo, o sabes qué, vamos a compartir, o yo no puedo con este trabajo, sabes qué, aviéntatelo tú, yo creo que hay más de esto, bueno, sí, yo, ahorita tocaste el tema generacional, y creo que me parece un tema bien, bien importante, porque, tú lo acabas de decir, o sea, el chip, el chip está, se está cambiando, hace poquito platicaba yo con, con un amigo que es muy creyente de esto, de las energías, ah, de hecho, tú también creo que eres creyente de todo eso, ¿no? De las energías y todo eso, ¿no? El otro día te saludaba y te decía yo, shalom, y no lo dije en torno de burla, ¿no? Yo creo que cuando te lo dije por primera vez, te quedaste así como de que, ¿por qué me lo dices? ¿no? Pero, no, sí, efectivamente, o sea, digo, yo sé, yo sé que a ti te gusta todo eso, pero, pero él me lo decía, dice, está existiendo un despertar, ¿no? Bueno, él me lo explicaba, ¿no? Está existiendo un despertar de las conciencias, de las expresiones, todo, dice, lo que vemos, o sea, nuestras generaciones, lo que vemos como, ay, pinches generaciones de cristal, pinches, todas esas cosas que, somos más delicados a veces nosotros, que las mismas generaciones de cristal, ¿no? La diferencia. más espantadas, más espantados, somos una generación que está bien. Exacto, yo creo que la diferencia radica en la siguiente, no sé si estés de acuerdo conmigo, nuestra generación no tenía tanta información, nuestra generación, le, les decían siempre, calladito te ves más bonito, y eso es, eso es algo que, que desafortunadamente, nos creó, o sea, más bien, nos hizo crecer, con una venda en los ojos, hasta que empezamos a salir a los golpes, a salir los fregadazos, y pues nos dábamos cuenta que existían muchísimas estaciones más allá del calladito, ¿no? Esta generación, es una generación, que tiene mucha información, a lo mejor no toda idónea, pero es información al fin y al cabo, y, y ellos, poco a poco, crean un concepto distinto, creo yo que eso es parte, y la comunicación, aquí lo dices tú, con el poder de la voz, es algo bien importante, la, 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 la cultura del podcast, por ejemplo, aquí en México, aún no es tan socorrida, ya está empezando a, a repuntar, pero, es increíble, por ejemplo, como ahora, nuestros, nuestros, abuelos, nos dicen, ¿no? eso lo hacíamos nosotros con el radio, ¿no? Nos sentábamos a escuchar a una persona en un aparato, ¿no? Ahora lo oímos en los teléfonos, el poder de la voz es bien importante, la comunicación es bien importante, y sobre todo, saberla comunicar, eso es algo bien esencial, y que yo creo que tú en tu programa, porque yo he visto tres programas, de los que has tenido, y me parece fundamental, cómo desglosan todo lo que está pasando, las problemáticas, las situaciones, y sobre todo, hacia dónde van, porque lo importante aquí es crear una conciencia, de que la mujer no está sola, sobre todo en un país, pues que literal, desde arriba, el mensaje es, rásquense como puedan, ¿tú cómo piensas eso? Bueno, pues fíjate que al respecto, todos estos temas, en sororidades, pertenece, como lo mencionábamos, a una televisora pública, y estos temas pueden llegar a otros estados, no hay tantos espacios, y yo creo que ya se están abriendo algunos, en donde se toquen este tipo de temas de violencia, sobre todo las violencias, que hemos normalizado durante décadas, durante generaciones, eso que mencionabas de, no llores, pareces niña, todo el lenguaje sexista, todos estos pequeños detallitos, que hemos normalizado, que ya se tendrían que empezar a erradicar, poco a poco, poco a poco, también no es de la noche a la mañana, en este despertar, como bien mencionaba tu amigo, en algún momento, pues sí, tenemos que hacerlo, desde una manera, como más interna, de decir, yo ya no hablo, como hablaba hace, siete años, cinco años, no, mi lenguaje, ya es más incluyente, mi lenguaje, ya no es sexista, porque muchas veces, las mujeres decíamos a los amigos, ay ya no llores, pareces nena, ay tú princesa, dices, no, no, ahora, no eres princesa, eres un príncipe, un príncipe que llora, no pasa nada, porque eres hombre, punto, pero los temas que se han tocado, sobre todo para nuestra generación, creo que somos, tenemos la fortuna de ser generación, que eres generación X, ¿sí verdad? Sí, 1980, somos generaciones, bueno, 85, 80, 80, 80, ¿cómo no? O por ahí 85, 86, ahí sí, somos generaciones, que hemos evolucionado, porque nos ha tocado, desde lo análogo, hasta lo digital, hasta ahorita otras cosas, y otras cosas, date cuenta que somos la generación, que más cambios ha tenido, en todo este concepto, porque, digo, hablamos, sí, no estamos locos, no estamos locos, nada más porque sí, no, ya, entonces, esto no se ha funcionado, porque sí, estoy de acuerdo, que las nuevas generaciones, tienen con un click, tienen todo, y antes era de, búscale, y vete a la biblioteca, y ten tu, ¿cómo se llamaban esto? Las enciclopedias, en tu librero, y vete a buscarle, y a recortar periódicos, y previste, ¿le encarta, ¿te acuerdas? Exacto, entonces, claro, si las generaciones de hoy, tienen a la mano mucha información, lamentablemente, no todas las saben ocupar, y no todas las saben, y ahí, en el mensaje, en el poder de la voz, muchas de estas generaciones, muchas personas de esta generación, ocupan su voz, para dar mensajes, que tampoco son los correctos, porque se vuelven líderes de opinión, entre comillas, desde mi punto de vista, que manejan a las masas, ya sea en Instagram, ya sea en Twitter, ya sea en Facebook, para hacer sus sentidos, o lo que tú quieras, pero lo que dicen muchas veces, es erróne, y es fatal, entonces, estamos en una, en una balanza tremenda, en la que, cuida lo que dices, pero también, si un chico o chica, un joven, o un chique, puede decir, que esté diciendo algo, que no sea correcto, si tiene 10 mil seguidores, puede que le crea, entonces, ahí hay que tener, ay no, con el poder de la voz, un cuidado, pero mira, yo cada vez que escucho, o que prendo, o que sé, o que alguien da como el podcast, o digo, sufro, realmente sufro, sufro, porque digo, por favor, que no vaya haciendo una barbaridad, porque, y así nos cuesta, nos cuesta de verdad, a quienes estamos, ante un micrófono, que tenemos la responsabilidad, de abrir la boca, entonces, imagínate, a un, a un pequeño, un adolescente, una, un adolescente, que está despertando, y que piensa, que tiene todo a su favor, y si lo tiene, pero hay que saber, podría ser como un, un mentor, o una mentora, alguien que le ayude, ¿no? Sí, sí, precisamente, es peligroso, sí es peligroso, claro, porque por ejemplo, ahorita, ahorita que estás tocando este tema, y, y, y prácticamente era uno de las últimas preguntas, que te iba a decir, pero qué bueno que la tocaste, porque, no, 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 está bien, está bien, porque digo, no me, no me gusta nunca, no, después que me preguntaste, oye, este, ¿tienes preguntas? No, siempre me gusta que estas pláticas sean así, como si tú y yo estuviéramos de frente, platicando en un café. Y que sí, ¿de qué me vas a preguntar, por favor? Tengo que estudiar. Sí, que tengo que estudiar, no, no, tú tranquila, no, pero por ejemplo, este, este tema de las nuevas tendencias, eh, hablábamos, ahorita hablábamos hace un momento, de que, bueno, nosotros éramos una generación que no teníamos, hoy tienen un exceso de información, que inclusive los puede, los vuelve ignorantes, o sea, es bien, es bien, es bien interesante esto, no sé si te acuerdas hace unos años, creo que fue hace cinco, seis años, que apareció este personaje, pues, estridente, en ocasiones tonto, y en ocasiones también fuera de sí, llamado Lamars, no sé si te acuerdas de esta chica. Sí, claro, claro, sí, sí, y te acuerdas que, bueno, fue un boom, porque hablaba acerca de, de lo que los chavos tienen o no tienen que hacer, ¿no? Y después, bueno, ya se volvió youtuber, y bla, 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 eh, pero, como, como, como comunicadora, como, como parte de todo este entorno, eh, social, este entorno, eh, de, de estar frente a un micrófono, el ver este tipo de situaciones, ¿no te provoca también un poco como de, ¿enojo? Ah, te, te la pongo así, eh, sé que todos, decía, mi abuelita decía, pues, para todos a Dios, ¿no? O sea, esta viña del sector es muy grande, ¿no? Pero yo siempre le decía, sí, abuelita, pero hay gente que es muy pendeja para dar, ¿no? O sea, yo sí le decía eso, sinceramente, pero, por ejemplo, esto, esto que acabas de tocar, es un tema bien importante, hoy, cualquier persona que tiene un micrófono, ya es, debe tener la responsabilidad, te asiente, de que lo que está diciéndole, a alguien que está escuchándolo, sea, uno, dos, diez, o miles de personas, debe ser algo, que esté pegado, pues, a la, a lo, a lo más, lo más cercano, a lo correcto, porque el correcto también es algo filosófico. Sí, exacto, es que puede ser correcto, o puede ser empático, o puede ser, ay, también, no te la puedes dar como de que la que sabes todo, ni sabelo todo, de Edel, no, 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 o sea, hay que tener una línea muy delgada de respeto para quién vas a decir, cómo lo vas a decir, y a quiénes lo vas a decir, porque siempre es un hombre. No sabes ni quién te va a escuchar, y que eso, cómo puedes herir susceptibilidades con una sola palabra, es increíble, pero está comprobado que una sola palabra te puede cambiar el chip, y dices, no, me pasa. Sí, claro, y definitivamente, y por ejemplo, en tu programa, que es un programa de interés, que es un programa que llega a un público, a lo mejor una chica que necesita hablar de una violación, de su misma sexualidad, de cómo vivir tu sexualidad de joven, no lo sé, miles de temas que has tenido, y que llegue alguien y que le diga, no, esto no es, como comunicadora, ¿cómo te has enfrentado a esto? ¿cómo han salido adelante? Oye, hay veces que me quedo así como trabada, de que yo quiero decir, dar mi punto de vista, así yo rebelde todo, pero no, 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 tienes que calmarte, tienes que guardar mesura, no puedes tomar partido tampoco de, porque tú estás como, en mi caso estoy como una mediadora, como una persona que pregunta, que pregunta, aquí está lo que muchas que están del otro lado de la pantalla, pudieran preguntar, o quisieran saber, yo pregunto, suelto, cómo va, así como tú, cómo va fluyendo, tengo una línea así, pero lo que va saliendo, es lo que voy necesitando, también para la audiencia, ¿no? Para que la gente que está viendo, pudiera conocer, ejemplo, el tema, que tú dices la palabra aborto, y todo el mundo, ¡ah! Pero, ¿cómo? Dios aborto, salve Dios de los panistas, no, 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 bueno, o sea, cómo saber, cómo tratar, cómo decirlo, y, y, pues sí, la juventud ahorita está en un proceso muy difícil de todo, de todo, de todo, de comunicación, de educación, de cultura, de identidades, de crecimiento personal, espiritual, realmente la tienen, la tienen dificilona, porque además después de estar encerrados tres años, o dos años, no sé cuántos años llevamos ya, estábamos en el entierro, lo perdí también, me perdí, volví loca, pues sí, ha sido complicado también eso, porque lo único que tenían era esto, un teléfono, era eso, y a navegar, y a hacer, y a decir, y todo, pero, ay, es que hay de todo, es que de verdad, sí, hay veces que sí me detengo, me contengo, y no me, no me enojo, no me enojo cuando escucho eso, me decepciona, me decepciona que siendo un país tan rico en tantas cosas, y teniendo un lenguaje tan bonito, que el español es tan bonito en serio, es precioso, ocupemos como, ocupemos como diez palabras de un millón que hay, nada más, sí, sí, no, y lo que dice esto es muy cierto, no, también esta generación vivió una pandemia, yo creo que nosotros vivimos muchas cosas, el once de septiembre, muchas cosas, pero nunca vivimos una pandemia como tal, yo creo que la más cercana fue la del SARS, yo creo que nada más estuvimos con dos, o la de la influenza, ¿te acuerdas? como en el dos mil, en el dos mil dos, dos mil doce, no, doce, no, no, no fue antes, fue mucho antes, fue como en el dos mil siete, no, como en el dos mil, sí, como en el dos mil siete, dos mil ocho, pero estuvimos encerrados tres semanas, creo, dos semanas, a lo mucho, o sea, no fue mucho, pero ya andábamos paniqueados, se gana, no me saluden, no sé, no, y ahorita, por ejemplo, lo que está sucediendo, de que venimos saliendo de el COVID, y ahorita que la fiebre del mono, que la hepatitis, que bueno, o sea, dices tú, mejor nos quedamos en nuestra casa, y vemos qué hacemos desde allá, ¿no? Pero efectivamente, lo que toca más decir, es un tema bien interesante, porque los chavos están teniendo muchísimas situaciones, que no están, no están, sabiendo, pues, llevar, ¿no? O sea, la depresión, la depresión que a nosotros nos da a los 40, ellos ya les dio a los 15 dos veces, ¿no? O sea, eso se reviene. Tampoco todo es así terrible, ¿no? Al contrario, si no al ratito van a decir, Carla dijo, no, 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 que hayan muchos chicos que son una maravilla, que están inconscientes de que no quiero ser mamá, no me quiero casar, o yo no quiero ser papá, o yo sí quiero formar una familia, pero quiero que sea consciente, esto de las masculinidades positivas, o de las nuevas masculinidades, también les ha pegado a los chavos, y eso a mí me llena el corazón, como tienes una idea, soy muy feliz, al escuchar a un joven de 20, de 15, de que ya está en un despertar de masculinidad positiva, ¿no? Y eso habla de, sin problema, yo me cocino, yo me lavo, yo limpio mis cosas, yo tengo ordenado, yo ta, 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 no necesito que alguien más me lo venga a hacer, ¿no? O no necesito una novia para que me venga a atender la cama, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas masculinidades, también los jóvenes, es un despertar bastante bonito. Oye, hablando, hablar de este país, de todo, hablar, es que es un tema tan grande, o sea, yo he platicado con, he platicado con abogadas, en este programa he platicado con abogadas, he platicado con activistas, he tenido amigas víctimas de violencia intramamiliar, he tenido aquí escritoras, he tenido todo, y una hora no me basta, para poder hablar de todos estos temas, que son tan profundos, que parecen que son tan, o sea, que vas a hablar de una cosa que es así como que lineal, pero tú bien sabes que sale una palabra, sale otra palabra, y se hace una cosa increíble. Pero, llegar al punto donde siempre tenemos que llegar, en un país donde desafortunadamente, las mujeres son víctimas de violencia, en todos lados, desde la casa, desde el trabajo, desde el transporte público, etcétera, 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 pero cuando la violencia se oficializa, eso es muy preocupante. Creo yo que desplazar a las mujeres, a una parte de la agenda en donde las tratan, pues, de neoliberales, de todo este tipo de situaciones, yo sé, sé, que a lo mejor, la libertad de hablar, no es mucha, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo, cómo visualizas tú esto? O sea, ¿cómo, cómo piensan, cómo piensan las mujeres? Porque me imagino que tú te has sentado a platicar, con tus compañeras mujeres, que han de decir, otra vez, ¿no? Vamos para allá otra vez. ¿Cómo, cómo visualizan ustedes todo esto? ¿Cómo lo digieren? Porque, siempre en un país que es, desde 1960, 65, 60, 60, es un país netamente presidencialista, ver que la figura de todos se convierte en un, en un, en una traba más para avanzar hacia donde se quiere. ¿Cómo, cómo visualizas tú como mujer esto, como comunicadora y con tu equipo de trabajo? Hablar de esto sin tocar temas que al gobierno puedan instalar. Cuando en el programa llegamos a tocar este tipo, de temas, obviamente dejamos que la especialista o la invitada sea la que hable, sea la que proponga. Cuando cerramos la puerta y nos vamos el equipo de sororidades a hablar de los temas o a proponerlos, lo que hacemos es dar o tratar de involucrar a las mujeres que estén pasando por una situación de violencia, ya sea una violencia mediática o violencia política o violencia laboral o violencia patrimonial y económica o incluso hasta física, tratar de darles todas estas herramientas, una de seguridad, de confianza, de que puedan, como decía, tomarnos de la mano y decir, oigan, es que ayúdenme porque de plano yo ya no sé qué hacer, ¿a dónde voy? ¿qué hago? ¿con quién voy? quitar el miedo de decir, ¿para qué voy a denunciar? ¿para qué voy a decir algo? No me van a creer, ¿no? Al contrario, me van a re-victimizar y entonces me van a ridiculizar y me van a decir que yo para qué ando ahí metiéndome en donde no, que yo me lo busqué. Damos todas estas herramientas para que las mujeres que pasen este tipo de situaciones, pues tengan como la oportunidad de acercarse, igual y no tanto, así a las autoridades y a las instancias correspondientes que hay muy buenas, al menos aquí en Veracruz, no te voy a decir, por ejemplo, el CEJUM, que es el Centro de Justicia para las Mujeres, es una maravilla de lugar y de inmueble, y además del servicio que están dando para muchas mujeres, me consta que les dan seguimiento, o las fiscalías que están en los municipios o en otros puntos, pero también hay muchas colectivas, hay muchas colectivas que afortunadamente extienden la mano y muchas asociaciones que extienden la mano a muchas mujeres o a muchas familias que lo requieran. Es difícil, no te quedas como que te atan de las manos de decir, no vayas a ver este equipo, y debes de seguir esta línea, o en general vamos, en todos los aspectos de comunicación, pero cuando te atan de manos, es muy frustrante, es muy frustrante, pero hay muchas herramientas más, que es ahí donde metemos, como que soltamos las ligas, así de vayan aquí, vayan allá, no tengan miedo, ya por favor, no normalicen la violencia, no es correcto, desde lo más mínimo, chiquito, hasta lo mayor, una cosita así puede terminar en un feminicidio, una cosita así puede terminar en una golpiza, una cosita así puede terminar en algo peor, y es lo que afortunadamente muchas mujeres ya sabemos, ya comprendemos, ya no nos da este miedo, pero en cuanto a medios, yo creo que sí, en esta parte de la violencia mediática, que fue uno de los temas que recientemente tocamos, sus sororidades, y debemos de tener esta responsabilidad, de cómo decir, una, no revictimizar, porque eso de, tú que has sufrido, y pobrecita de ti, ahora tienes a dónde ir, no, 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 no es, estás pasando por esto, aquí hay un lugar, no tengas miedo, acércate, como empoderar, como empoderar, esa palabra como que, yo creo que de tanto que ya la escuché, como que ya no me casan, eso de que me está empoderando, a mí, a mí sinceramente no me gusta, no, no digo, no me, no, no me, no, no, no acabo de encontrarle como que el, como que el sentido, digo, mira, yo entiendo, hay un empoderamiento, porque es como, toma la batuta y sigue con tu vida, no, pero, no sé, idea mía, no, me imagino es una capa, empoderada, así, punto, pero no, así tiene que haber, tiene que haber un empoderamiento, no, obviamente, pero tiene que haber toda una conciencia y una responsabilidad con una misma, de decir, oh, estos foquitos rojos, existe un violentómetro, tú lo conoces el violentómetro? sí lo conozco, bueno, ya ves que este violentómetro viene desde los chistes, desde las bromitas, desde, a ver, vente, saludo y te apachurro de más, y ay, para no te pongas espesa, porque pues es un besito, nomás, alúdame, cositas así que son violencias, y que dices, neta esto es violencia, no inventes, pues he sido violentada la mitad de mi vida, ¿no? o, 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 o copitas así chiquititas, que insisto, terminan dentro del violentómetro, en un feminicidio, ¿no? pero, pero yo creo que sí ya nos vamos dando cuenta, ya, estamos empoderadas, yo, no, es que sí, mira, por ejemplo, ahorita que tocaste ese tema, ¿no? y todo esto es parte de la comunicación también, ¿no? o sea, yo cuando leí el violentómetro, dije, Dios, soy violento, te voy a decir por qué, yo, por ejemplo, soy, quien me conoce, ahora sí, de forma física, sí, es que yo, por ejemplo, yo soy mucho, y lo puedo decir abiertamente, la gente que me conoce lo sabe, y los que no me conocen, pues, a lo mejor van a decir, ahí sí, qué forma de justificarse, ¿no? pero vaya, no, 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 no es algo que me preocupe, sinceramente, yo, por ejemplo, soy mucho de decir, mi amor, no lo digo, créeme, créeme lo que no lo digo, en mala onda, mi hija me dijo un día, no lo digas, y yo, no, ya no lo digo, ¿no? Por ejemplo, yo a las de mi oficina, les digo, sí, mi hija, no, mi hija, mi hija, no lo digas, a lo mejor, tú lo ves como algo normal, a lo mejor a ellas no les gusta, de hecho, un día me acerqué con una compañera, y le dije, oye, sinceramente, tú, tú sientes que yo, te digo mi hija, y te, te agredo, no, no, para nada, sin embargo, otra compañera me dijo, no me gusta, y entonces a ella, sí, sí, le digo, oye, oye esto, oye el otro, ya no le digo mi hija, entonces, cuando yo leí, digo, había, había muchas situaciones, por ejemplo, que sí te, que sí te impactan como hombre, sobre todo en el trato, cuando no eres, cuando tratas de lo mejor, que nada pase a más, pero esto también es parte de la comunicación, ¿no? O sea, entendemos muchas cosas a medias, vemos el violentómetro, lo vemos como algo, ay, ya van a empezar estas viejas otra vez, o sea, pero es cierto, o sea, nos debe, nos cuesta mucho trabajo, como hombres, como generación, como sociedad, como muchas cosas, nos cuesta mucho trabajo, y creo que la comunicación de este tipo de situaciones, es, es complicada, por eso, yo quería hablar contigo de este tema, porque yo sé que tú lo sabes, ¿no? O sea, porque por ejemplo, para ti, eh, hablar, de un tema de trabajo, me imagino que tú te debes sentar, y decir, bueno chicas, ahora de qué vamos a hablar, ¿no? O sea, cuál va a ser el siguiente punto de la agenda, ¿no? Y cómo lo debemos tocar, cuál va a ser el, el, el punto, el punto de inicio, el punto de fin, cómo debemos desarrollarlo, a quién vamos a traer, digo, miles de cosas, en donde la comunicación es esencial, y en el, y en este caso, creo yo, que, el, el error, y no digo que sea un error garrafal, es que, el, la forma de comunicar a veces se convierte en impositiva, porque debe serlo, porque es algo que ya urge, que se cambien ciertos esquemas, y que se cambien ciertas cosas, no sé, ¿tú qué piensas de eso? Mira, tocaste un punto buenísimo, esto del violentómetro, y qué bueno, que, eh, la mayoría de los hombres cuando lo vieron, fue la misma expresión de, ay, mira, ni aguanta nada, ¿no? Así de, ay, chedes viejas, y otra vez, ahí van, yo no sé por qué tienen esta idea, de, ay, ya van a empezar con su feminismo, y yo así de, a ver amigo, ven, siéntate, quiero decirte, a ver pendejo, ven y agarra el pendejo, amigo, date cuenta, sí, sí, date cuenta, el feminismo es punto y aparte, o sea, no tiene nada que ver, el feminismo es otra cosa, hay que echarle una leída realmente a lo que es el feminismo, claro, sí tiene que ver con nuestra igualdad, sí tiene que ver con estos derechos, sí, pero a ver, una cosa son las violencias, y otra cosa es el feminismo, sí, estamos ahí como, que no se haga como esta, luego el término de feminazi, que también, feminista ni existe, el término de feminazi, o sea, no, 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 el hecho de decir, oye, no me digas mi amor, por favor, ¿por qué? Porque a lo mejor, no me hace sentir cómoda ni nada, el hablar, ahí está el poder de la voz, ¿sabes qué? Me llamó, dime Carla, o dime Kai, o dime Kali, como me dice, ¿no? Ah, bueno, pues órale padre, o sabes qué, yo también te puedo decir mi amor, porque me quedes muy bien, y te quiero mucho, Eder, tú eres uno de mis grandes amigos, entonces, o mi gran compañero, entonces, si está consensuado, no hay ningún problema, pero sí de repente, los hombres, tienen esta, y me atrevo a decir, la mayoría, todavía este chip de, hay personas que, bueno, dentro de mi ámbito laboral, era de, uy, no, 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 ya no te voy a saludar, porque no, ahí está el violentómetro, uy, no, no, no te voy a decir, cojita, qué guapa, porque no, me vayas a demandar, y dices, no, todavía no nos cae el 20, chicos, por favor, eso no es, solamente es respetar, es tener como esta línea de, y el clásico, te gustaría que se lo hicieran a tu hija, te gustaría que se lo hicieran a tu hermana, te gustaría que se lo hicieran a tu mamá, entonces, es ahí cuando decían, ay, 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 ya, como ya no saben qué decir, se van, ¿no? Fíjate que hace poquito, hace poquito subí un meme, que se armó un desmadre en el meme, por cierto, qué raro, eso es también parte de las violencias, pero, o sea, es que, bueno, sí, hay unos que sí son muy graciosos, la verdad. No, mira, a mí me, yo lo subí por lo siguiente, creo que, creo que no sé si lo he visto o no lo viste, no sé, la verdad, te lo voy a contar ahorita. ¿Cuál de todos? Es mucho, no, es que, por ejemplo, era una chica de, era una chica de, y ahorita, ahorita me gustaría que platicáramos un poco de eso, de esa situación, es una chica que en su Twitter, coloca tweets muy radicales, muy radicales, yo también el término feminazi no lo ocupo, se me hace un término muy, yo a la única, es la única que vacilo así, es a mi hija y la vas, y es vacilada, y eso es porque, eso es algo entre ella y yo, nada más, ¿no? Es local, vaya, es local. Es chiste local, ¿no? Pero, por ejemplo, esta chica sube en tweet, muchos, muchos tweets muy radicales, ¿no? Y me pareció, pues, chistoso, vamos a llamarlo así, que, puso que, no, me, 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 me asquea, como los hombres ocultan, su acoso, en el buenos días, y entonces, lo subí porque me pareció, gracioso, nada más, pero te voy a decir, por qué me pareció gracioso, eh, porque, yo lo vi, como algo de que, ya no te pueden decir, lo que tú acabas de decir, no, ya te voy a hablar, porque explotó, ¿no? Pero lo puse como, porque acababa yo ver, acababa yo de ver Doctor Strange, y únicamente puse, ¿en qué multiverso me quedé? Eso fue lo único que puse, no puse nada más. Llegó a 200 comentarios, el, el meme, ¿no? Entre, entre gente, entre gente que decía, qué mamada, entre mujeres que decían, entre mujeres que decían, este, pinches viejas se sienten en la última Coca-Cola del desierto, este, y así, se armó un debate muy extenso. Pero, lo que yo no estoy de acuerdo, y también lo subí un poco, como para medirle el agua a los tamales, es en el radicalismo. Sí estoy de acuerdo que ha existido, a lo largo de muchos años, una tendencia a que las mujeres sean sobajadas, violentadas, de muchas formas, y nos hemos quedado callados. Creo que todos tenemos una deuda muy grande con las mujeres. Pero, comenzar a radicalizar, ese es mi punto de vista, lo digo aquí en el programa, siempre lo he dicho que es mi punto de vista, comenzar a radicalizar las cosas, se puede convertir en algo también peligroso, para las nuevas generaciones, porque yo tengo un hijo y una hija, y yo siempre, yo siempre le digo a mi hijo, a una mujer te dice que no, date la media vuelta y vete. Así te guste mucho, así, este, te caiga muy bien, si te dice, oye, ¿sabes qué? No te me acerques, porque no me gusta, te das la media vuelta y te vas, ¿no? Punto. Respetar, y todo eso. Pero, que cualquier detalle, o sea, que cualquier situación se convierta en un sinónimo de agresión, también me preocupa, porque yo tengo de los dos lados, tengo un hijo y una hija, y me preocupa esa radicalización de los conceptos. Sí, claro. ¿Tú cómo lo ves? Tú como mujer y como comunicadora, ¿cómo lo ves? Porque me imagino que cuando, cuando tocas ciertos temas, como bien lo dijiste, tienes que mediar, tienes que aprender a ser esa mediadora, entre los conceptos de un lado y de otro, y darle el impulso. Pero el radicalismo es malo, lo hemos visto en todos lados. Y es malo en todas sus expresiones, tanto en hombres como en mujeres. Sin duda. En el tema, por ejemplo, del feminismo radical, sí, sí está tremendo, porque incluso, me atrevo a decir, yo se lo comentaba a una gran amiga, que es una gran feminista, le decía, ¿sabes? Creo que me, ahora sí que creo que me discriminaron, o sea, creo que fui discriminada por una feminista radical, todo porque no me vestía igual que ella, o que no pensaba igual que ella, o que con el simple hecho de, a lo mejor, utilizar, bueno, dentro de un lineamiento de un programa, pues es visual, ¿no? Entonces, digo, yo siempre he sido una mujer de radio, pero ahora que estoy en el concepto de televisión, y que tiene su magia, y tiene su maravilla, pues hay que cuidar una imagen de acuerdo a la producción, como te lo marcan. El hecho de utilizar zapatillas, o de colgarte chácharas, o de pintarte las uñas, no te hace menos mujer, ¿no? Para empezar. Entonces, en algún momento una feminista radical, pues me hacía la observación, no, 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 tú no sabes, tú no sabes, tú no puedes, tú andas en otro rol, y a ti te falta mucho por aprender. Y dije, tiene razón, a mí me falta muchísimo por aprender, pero yo soy feminista, soy feminista, y me considero una feminista consciente, y que quiere seguir aprendiendo. El feminismo radical, lamentablemente, y lo que decíamos hace unos instantes, hay muchas chicas, sobre todo, que son feministas radicales, y que tienen el poder de la voz en los medios, sobre todo en las plataformas digitales, y que llegan a otras chicas, que sin tener como esta empatía de decir, sabes que voy a cuidar mi lenguaje, porque a lo mejor, si es mi punto de vista, y a lo mejor yo quiero salir y decirles, inventarles, y todo, y odiar a los hombres eternamente, bueno, qué lamentable, pero bueno, desde mi punto de vista, no, yo no odio a los hombres, al contrario, yo los quiero mucho, tengo grandes amistades, grandes amigos, o sea, tengo sobrinos, tengo primos, hermanos, o sea, tengo esta parte en la que, hombres y mujeres, estamos por igual, es eso nada más, es tener como esta parte, de que estamos sobre la misma línea, respiramos el mismo aire, tenemos el mismo sol, tenemos la misma pandemia, tenemos todo, entonces, ir como en esta marcha, pero dentro del radicalismo, hay que tener mucho cuidado, y si alguien es radical, y alguien está con este concepto de, yo lo que hice fue poner distancia, dije, tienes razón, para qué me pongo a pelear, para qué me pongo a discutir, no tiene sentido, en alguien tiene que caber la prudencia, cada cabeza es un mundo, cada persona es un mundo, por ejemplo, yo no sabía que había ecofeministas, que había radicales, que hay una, hay una gran rama del feminismo, que son así, como sus vertientes, dentro del feminismo, el feminismo es uno, y tiene un propósito, pero de ahí salen, ecofeministas, sexofeministas, no sé qué feministas, ti, 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 no te puedo mencionar todas, y las radicales que han restado, pero, ahí yo creo que cada quien, dentro de nuestros círculos, podríamos tomar como nuestra distancia, para evitar violencia, para evitar violencias, no sé, si a ti te ha topado estar, con alguna persona radical, ¿no? Sí. Digo, también hay hombres muy radicales, ¿no? También me ha tocado hombres radicales. Yo tengo una, tengo una, tengo una anécdota, bien, bien, bien chida, de hecho, la persona, la persona que es, bien que lo sabe, porque el otro día me dijo, vas a ver cabrón, que me estás, me estás quemando, yo no dije el nombre, ella, ella sabía de qué me refería, pero yo no dije el nombre, y me lo dijo, obviamente, todo en corto, ¿no? Pero, fue una, fue cuando estaba yo, joven, este, eres joven, Edel, estamos jóvenes, estamos chavos, fíjate que, por ejemplo, cuando tenía yo como 20 años, 19 años, y a mí, a mí, Edel López, me enseñó mi papá, muchas veces, me enseñó mi papá, pues, abrir la, la puerta, mi hermana, mi mamá, este, me enseñó también, a sacar la silla, me enseñó a pagar, ¿no? Entonces, fue mi chiquita. Las reglas del protocolo, las reglas de un hombre, ¿no? Protocolo, exactamente, ¿no? Y eso, y mi papá me lo enseñó, y bueno, ese fue lo que yo, a mí me quedé. Entonces, un día salí con esta chica, que me va, me va a volver a regañar, pero siempre lo voy a decir, y a mí que te voy a quemar, cada vez que pueda. Y ella me dice, ¿no? Me dice, este, hace cuenta que salimos, y yo le abrí la puerta, le saco la silla, hice todo lo que tenía que hacer, y nunca, y nunca volví a saber de ella, ¿no? Y entonces, un día platicando con otra amiga, le dije, oye, güey, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué? ¿Qué hice mal, ¿no? Y me dice, no, es que sabes qué, me dijo que, pues que es que piensas que es una inútil, y yo, ¿a qué horas dije eso, ¿no? O a qué horas lo pensé, y ella me dijo, ya después, me dijo, mi amiga me dijo, dice, es que, pues que le abriste la puerta, que esto, te lo otro, y entonces dije, ah, canijo, ¿no? O sea, eso, en ese momento, ya sabrás que fue lo que expresé, ¿no? Pero ya ahorita, ahorita, mi hija lo dice, ¿no? Siempre pongo de referencia a mi hija, pero mi hija lo dice, ah, no, a mí sí me gusta que me abran la puerta, y a mí sí me gusta que sean atentos, y a mí sí me gusta que tengan, no me gusta, a ella no le gusta que se le encimen, por ejemplo, entonces es así, ella sí pone, pone un hasta aquí, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cosas, no, esas ambivalencias, son bien interesantes, también me tocó en una ocasión, una, una compañera de trabajo, ha trabajado ya en la Secretaría de Salud, que el mismo, en mi amor, ¿no? O sea, yo lo hago, créeme lo que no lo hago, en mala onda, lo hago, porque es parte de mi forma de ser, por ejemplo. Porque este, lo has normalizado, lo he normalizado, exactamente, ¿no? Corazón, corazón y corazón y corazón, corazón. Exacto, por ejemplo, tú puedes estar junto a mí, y te puedo pasar el brazo, y apretarte, pero no lo hago, no lo hago en mala onda, lo hago normalizado, porque como tú lo dices, pero ya te, pero ya te mesuras, por ejemplo, ya te mesuras en eso, Sí, claro, no, 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 o sea, por ejemplo, ya ahorita, no sé si te enteraste de lo que pasó con el, con el maestro de, de psicología de aquí de la UB, claro, y yo se lo dije, yo se lo dije a una compañera, te dice, ay, qué exageradas, digo, no, le digo, no es exageración, un maestro está para crear debates, debates sanos, debates en donde se creen ideas, donde se creen conceptos, lo que hizo el señor fue hablar, por hablar, insultando a las mujeres, sobre todo de un psicólogo, proveniendo de un psicólogo, que sabe todo el proceso que lleva una persona, que viola, no puedes decirle nada más, ay, destopéralo, güey, no, no es así, y ya no lo hago. La verdad es que la mayoría de los, de la mayoría han sido hombres, sacerdotes, psicólogos, doctores, se dan el lujo de decir, como si ellos sintieran así de, ay, están matando, la hija, los niños, hey, para qué salen así, y se lo buscan, y dices, ni te estás diciendo eso, tú ni mujer eres, o sea, no puedes decir eso, es mi cuerpo, es mi decisión, mi cosa, no. No, yo ya no lo hago, definitivamente yo ya, mira, veo mujer, veo mujer nueva, en la oficina, y platico con ella, así, no de lejito, así de, tú hasta allá y yo hasta acá, pero ya no me acerco, trato de mantener mi instancia, hablarle de Daniela, Petra, este, o sea, ser muy, muy respetuoso. Ya, y mira, la cordialidad, la cordialidad y el respeto, sobre todo, entre compañeros o compañeras de trabajo, es, es básico, sí, sí, antes, acuérdate, y sí ha habido, por eso te digo que, ahí vamos, ha habido un cambio, porque ya no todo el mundo llega y te saluda de beso, para mí era muy frustrante que alguien te llegue, ya hay que saludar de beso, pero además te pasan la, la mano así por atrás y, está, dejadla, que bueno, que te vamos con todo, sí, sí, y una vez quiso saludar una persona, le dije, no, así está bien, gracias, uy, no, bueno, se indignó, soy la peor, cómo es posible, si yo le iba a saludar, ta, 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 otra persona en el momento, oye, pues es que te invito a que no sé qué, ah, pues sí, déjame ver, no, yo te voy a pagar todo, o sea, tú ven, yo te voy a pagar todo, yo así, perdón, es ahí donde dices, crees que no me puedo pagar mis cosas, o cómo, o cómo lo tomo eso, como que tú me estás pagando para que yo te vaya a ver, o cómo, son delicadas cosas que aunque pareciera que no, sí, sí, molestan, sí, pican en algún momento, dices, espérate, o sea, no es necesario, si me vas a invitar, agradezco la invitación, pero sabes que yo también en algún momento te puedo invitar, en algún momento yo te puedo servir de la jarra del agua, o sea, esta, y pasa a la otra parte, ¿no? de, oye, ¿me ayudas con un garrafón de agua? Uy, pues no, que muy igual es, no, no, no quiero encargar, contéstale lo que le contestó una amiga, dice, pendejo, dices, somos iguales, dice, pero yo no me aguanto esta madre, cárgala, así, claro, sí, es cierto, es que de todo, tenemos que ir haciendo como una evolución en conjunto, yo sé que a ustedes chicos les cuesta, y a nosotros también nos ha costado despertarnos, ¿no? y decir, a ver, para tu coche, ya no me digas así, ya no quiero esto, el poner límites y saber decir que no ha costado mucho, o decirse, es que no me gusta, no quiero, no puedo, no, 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 no me toques, ¿no? o no, no pasa nada, pero el aguantarte, ha sido terrible, terrible. Carlita, nos quedan cinco minutos de programa, la verdad, quiero decirte que estoy muy contento de que estés aquí, de platicar de esta, de estos temas, porque la comunicación es, es bien complicada, la gente piensa que nada más te paras en un micrófono, o frente a un micrófono y dices, y hablas, y hablas, y hablas, y no, o sea, es complicado, comunicar es complicado, hablar con otra persona es complicado, desmenuzar un tema es complicado, porque, como lo dijimos muchas veces aquí, no es nada más un punto de vista, son muchos puntos de vista, y yo quería platicar contigo precisamente, porque creo yo, eres una de las voces, pues, necesarias para este tipo de cosas, eres una voz necesaria, para que se entiendan estos conceptos, eres mediadora, eres una persona que yo admiro, quiero y respeto mucho, sobre todo porque te me haces una persona, muy comprometida con tu trabajo, eres una persona que yo, insisto, admiro mucho, y hoy quería yo platicar, precisamente de este tema contigo, porque creo que es un tema, muy importante, no creo, es un tema muy importante, y es necesario, este, tenerlo en todos, absolutamente todos los, los, los puntos que tengamos aquí, te agradezco mucho, Carleta, mucho que te hiciera, ay Edel, yo, yo encantada, de verdad, que este, este tipo de espacios, les me agradan mucho, porque puedo platicar, y decir un poquito más, desde mi plataforma, o desde mi trinchera, o desde mi trabajo, que lo hago con mucho gusto, durante más de 20 años, no voy a decir cuántos años, pero muchos años, porque, además, me ha dado la oportunidad, de conocer a personas, muy gratas, a personas que luego llego a atesorar, mucho, y creo que, tú ya estás en esa lista, Edel, Edel, me amó, te voy a decir, para que me la corto, para que ya no nos dé, no me sienta yo, contentuado, va a estar contentuado, ¿por qué? Porque la idea es, si es hablar, si es comunicar, pero si es que, una sola palabra, un solo mensajito, pueda llegar, y pueda quedar, en los talleres que doy, que afortunadamente, he tenido la, la oportunidad, de dar, diferentes puntos, tanto en RTB, como fuera de RTB, el poder de la palabra, la empatía, la comunicación, la certifica, el poder ser tú, el poder expresarte, pero también, el tener esta conciencia, de un lenguaje incluyente, ya un lenguaje machista, y sexista, ya no, ya no funciona, hay muchas maneras, en las que, por ejemplo, la gente que te esté viendo, Edel, pudiera encontrar, tanto en redes sociales, como decimos, ya lo tenemos todo a la mano, manuales, de lenguaje incluyente, manuales, de lenguaje incluyente, que, lo que comentaba Edel, que medio lo explicó, pero lo voy a mencionar, es, llegas a un salón, y tan sencillo, empezaron con que, eres feminista, sí, espérame, espérame, una cosa es lenguaje incluyente, y ahí te va, ¿por qué? Llegas a un salón, y hay, 30 hombres, y 10 mujeres, y dices, ¿qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos, ok, y las mujeres no decimos nada, porque es normalizado, ¿no? Claro, claro. Y tú quieres llegar, y decir, buenos días a todas, y a todos, y ahora, ojo, quizá hay que decir a todes, porque eso también, ya apunta mucho en el lenguaje, y entonces dicen, ¿cómo a todes? Bueno, seguramente se va a aplicar, y estoy consciente de ello, a todes, ella, etcétera. Y dices, bueno, si hubiera, 30 mujeres, y 10 hombres, y tú llegas y dices, buenos días a todas, los hombres salvan, y empiezan los chistes, ay, ya ves, tú vieja, no, bueno, enela, enela, jajaja, o sea, cosas así, y dices, bueno, para evitarme ese conflicto, yo además voy a decir, qué tal, buenos días, gracias por acompañar, en esta mañana, o en esta tarde, y tan tan, y ese es el lenguaje incluyente, no manipular, no hiciste, no eres feminista, y tal, no eres feminista, de esta, ni de esta, ni de esta, ni de esta, no tiene nada que ver con mí mismo, solamente si utilizaste tu lenguaje, el lenguaje que tenemos todos los días, y decir nada más, buenos días, en general, en un salón, ese es el lenguaje incluyente, y tan tan, entonces, esa es la responsabilidad que debemos de tener, para poder hablar. Y fíjate que ahorita que lo estás diciendo, yo cometí un error al principio del programa, y creo que sí lo noté, tú sí lo notaste, yo creo que no lo noté, porque lo hago tan mecánico, y lo hago, lo hago mecánico, y lo hago siempre, pero digo, amigos. Sí, porque no soy tu amiga, tú soy Carlos, ¿no? No eres Carlos, entonces, hoy aprendí, que tengo que cambiar esa entrada, y la vamos a cambiar, la vamos a cambiar, por el compromiso que existe. Creo que se fue, ¿te fuiste, Carla, o me fui yo? Creo que nos fuimos todos, bueno, voy a grabar, y nos vemos el día de mañana, en el programa, en el programa Sin Nombre, con mi querido Don Vivares, el jueves, en nuestro programa de terror, cerca de la oscuridad, y ahí estoy, aquí estás, yo me fui, yo tú te fuiste, ¿quién se fue? No, no sé quién se fue, pero alguien se fue. Bueno, te cortamos esa parte. No, sí, entonces vamos a cambiar, hoy aprendimos a cambiar eso, en el programa, lo vamos a cambiar, a partir de este programa, porque si es cierto, tienes mucha razón, digo, amigos, debemos decir algo, debemos encontrar una razón. Gracias por estar, en permanencias voluntarias, ya son parte de permanencias voluntarias, qué bueno que nos acompañan, en permanencias voluntarias, gracias, no sé, hay mil maneras, de poderlo hacer, y yo creo que eso forma parte, de este lenguaje incluyente, sin que tengas, que sonar, ni muy marcado, ni como, en algún momento, lo hacía un expresidente, decía, niño, chiquillo, chiquillo, chiquillo. Entonces, como que te quedo eso, y cae como mal, no, hay muchas, hay tantos sinónimos, yo siempre digo en mis talleres, hay que buscar sinónimos, todo un diccionario de sinónimos, y vas a ver cómo vas a armar, estas frases bonitas, ¿no? Que luego van a decir, ay, el Ede, el Ede, el Ede, la, pues mi querida Carla, te agradezco muchísimo, que estés aquí, es un, una, un lujo tenerte, en el programa, y nos vemos, en una próxima emisión, que espero que llegues, el programa, hablar de muchísimas cosas más, de las que tú sabes, y que estoy seguro, que lo harás con el profesionalismo, de siempre, gracias. Edel, muchas gracias, y a ustedes también, a quienes nos estuvieron acompañando, en esta transmisión también, todo mi cariño, mi respeto, mi empatía, y en serio, aquí estamos. Edel, te mando un abrazo enorme, gracias por dejarme ser, parte de permanencias voluntarias, que me acordé del cine, cuando iba a las permanencias voluntarias. Claro, eso es lo que yo, luego te cuento, porque se llama, te cuento. Ok, sale. Y nos vemos el día de mañana, en el programa Sin Nombre, con mi querido Duque Olivares, el jueves, en nuestro programa de terror, en Cerca de la Oscuridad, y el viernes, en la resumida, de permanencias voluntarias, y el sábado, con mi querido Oscar Buches, en el programa de cine, ahí en Cinemagismo. nos vemos la próxima semana, nos vemos la próxima semana, en Cinemagos y Terceros, a través de permanencias voluntarias, mi nombre es Edel López, hasta la próxima.